Que vergüenza presidente Petro, que nos quede de experiencia colombianos, no podemos permitir que Colombia y sus ciudades caigan al abismo, que responda el presidente, que Bolívar responda, todos a dar explicaciones a Colombia, dineros ilegales en campaña tiñen de identidad al electo, no vamos a permitir que se repita en Bogotá, Diego Molano Aponte. De ser cierto lo que afirmó hoy Nicolás Petro en la Fiscalía, de que el presidente Petro conocía la financiación ilícita de la campaña, este es un gobierno ilegítimo. Fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos para su beneficio personal y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022. Adicionalmente a ello, precisará sobre el posible aporte de altas sumas de dinero de grandes empresarios a la mencionada campaña presidencial. Por eso, tres acciones deben prender el país. En primer lugar, que se termine la investigación de la Fiscalía a Nicolás Petro. En segundo término, que la Comisión de Acusaciones avance ya en la investigación al presidente Petro de si conocía o no que había financiación ilícita de la campaña porque eso le permite saber a los colombianos si este es un gobierno legítimo. En tercer término, si Gustavo Bolívar está involucrado, es importante que se investigue y, por supuesto, a todas las autoridades, todas las alertas, para que no se permita financiación ilícita de la campaña en las próximas elecciones regionales en Bogotá o en ninguna parte del país.